El principio es necesario reflexionar sobre la verdad. Dos mujeres pueden realizar las mismas acciones. Y mientras a una se le considera una persona indigna, ¿para qué quieren hijos esclavos las esclavas? A la otra se le hacen homenajes. Nada tienen que hacer los ojos de una reina en el rostro de un pastor. Una mujer no puede contar su historia sin hablar de su marido. Abrame su viejo, de cerca de 90 años. Somos primero que nada, esposas. ¡Qué asco! Todos los sucesos tienen dos caras. ¿Para qué fui concebida y parida? Bien visto, no hay motivo de risa. Una mujer que sabe reír no tiene precio. Digamos que la fama es una carga difícil de sobrellevar. Cuando los hombres empiezan a comparar los ojos de las mujeres con los de los animales, no hay nada que hacer. Tampoco es malo conversar con las mujeres para seguir aprendiendo detalles de la vida. Y nosotros tenemos por nuestra parte la gran fuerza del olvido. Si así no fuera, no habría manera de entendernos. El tiempo no existe. El tiempo no existe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!